Bueno, no, ya es aquí que vive, yo creo, porque yo me parece que vine una vez y... ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y este que está aquí, mira ahí, el César. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y estamos llegando aquí a la casa de un personaje, un elemento raro de la tabla periódica que no aparece ni en los gases nobles, que es mejor conocido en el ambiente artístico del género urbano como Papa Nel o DJ Nelson, el hombre que tiene más trucos que el cinturón de Batman, el hombre que hoy monta unas bocinas y mañana hace un tornillo y pasado mañana inventa un cote, él inventa cuantas pendejas. Pero tú quieres saber qué es lo que DJ Nelson está tramando y qué venimos a hacer aquí. Pues es sencillo, ¡no te vayas! ¡Cel-Col-A! ¡Hey! ¿Qué está pasando? 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 大adura de la guerra ¡Cel-La madre! ¡Cel-La madre! ¡Dime algo terrícola! Corillo, hay cosas que por más que me las expliquen, yo no las puedo entender. Hay cosas que de verdad, de verdad, que me sorprenden. Por eso yo digo que la vida es bella. Yo estoy aquí, en la marquesina, en el garaje de Papanel. Míralo ahí, con la cabeza para abajo. Y estoy aquí porque miren esto. O sea, literalmente, miren la puerta de garaje aquí. O sea, porque es que él está guillado de Bill Gates, ¿entiendes? Él está guillado de Jeff Bezos, que empezó en el garaje y hizo Amazon. Y miren esto, él ha llenado. Yo lo que quiero saber es la opinión de la mujer. Porque él ha llenado. Todo esto aquí, esos son printer, gente. Esos son printer. Y por acá hay más. Y esto sigue, miren, porque es que está, miren, 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 esto sigue aquí, miren, miren. Mire esto. Y usted dirá, ¿pero qué está imprimiendo este? Los compendios de la escuela, que nosotros le llamamos los compendios para no leer el libro. Mira, este tipo está imprimiendo esto que está aquí. Mire esta pendeja. El stress nut. César, dale vuelta a la pendeja esa. Miren esto, miren esto, miren esto. Ahí. Y para el otro lado. Y vuelve. Y para el otro lado. Y si lo dejo, se queda ahí dos semanas. Porque esta pendeja, esto es como un vicio de crack. Usted toca esto y usted sigue. Usted sigue. Ahora, yo quisiera saber de dónde este tipo, que lo que ha abregado es con música, con artistas conocidos mundialmente en el género urbano como Papá Nelly J. Nelson, se pone a hacer esta pendeja. Esto me acuerda a Rubén Sierra, que le robaron un MVP jugando pelota. Y el tipo dijo, voy a ponerme a cantar. Y yo, pero si tú lo que haces, voy a pelota. Pero para que nos cuente la historia de dónde sale esta jodienda del stress nut, que va ahí de vuelta, mira esto. Porque es que es un fiebrú. Mira, ahí hay de todos colores, de todos tamaños. Nelson, hazme un favor. Sácame, sácame de esta duda, puñeta. ¿Qué carajo es esto del stress nut? ¿De dónde sale la idea de tú comprar estos printers? Papi, siéntate bien, que la historia es larga. Cada vez que dicen que algo es largo, me acuerdo de J. Google. Oye, ven acá Nelson. ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? ¿Tú viste ese printer y como tú eres tecnológico, dices, ay, yo quiero un printer de eso. Y dijiste, pues, vas a hacer un tornillo. Yo te voy a contar la historia, pero cuando tú pongas el boom, y estés listo para... No, no, pero es que esto es blogueado. Ah, tú eres tu punto. Esto es blogueado. Yo soy el boom. Acuérdate que esto no es la Warner Brothers ni Universal Picture, ¿no entiendes? Hace par de años... Mira, el negro. En una Navidad, este es carbon fiber. Ese cojo, carbon fiber, ok. En una Navidad, un pana mío, se llama Wilson, me vendió unos printers. Y yo le digo, pero, ¿para qué carajo es un printer 3D? Me dijo, ¿te va a gustar? Yo te los compro si tú me enseñas a trabajar con él. Le compré los printers. ¿Hace cuánto fue eso? Hace dos años. Y entonces... Coño, yo voy a venir aquí a venderte pendejasas que tú no tengas, porque es que a donde a mí vienen a venderme un jodido printer. Y yo, ¿por qué qué? Entonces, ¿qué pasa? Que él me dice, búscate un diseño en internet y lo printea. Entonces, yo vi un mono con una bandeja. Ok. Una bandeja para poner mi anillo de boda. Ok. Yo pongo a printear eso y cuando yo vi que el printer hizo un mono con una bandeja, mi mente hizo... ¡Bum! Esto ahora aquí que voy yo. Esto ahora... Pero imagínate, el mono es lo que vino antes del hombre. O sea, esa es la evolución. Pues entonces, después el mono viene yo. No, y de ahí, pues... En uno de esos estrés que me dio y buscando cosas en internet, vi un tornillo y una tuerca, me pareció gracioso. Y lo printeo. Pero me doy cuenta, pasan semanas y yo me levanto, busco el tornillo. Lo dejo ahí tirado, pregunto por el tornillo. Y tú me veías con el tornillo como dos semanas. No, no lo puedo soltar, no lo puedo soltar. Coño, pero qué chévere se siente eso. Y entonces, cogí y printe cinco tornillos. Ok. Le di uno a Sammy, uno a Wheeler, uno a Arcángel, uno a Mickey Boo, y uno a Aikon. Ok, ok. Entonces, cuando yo le entrego el tornillo a ellos, yo veo que ellos no paran. O sea, como que sus nervios y sus depresiones se la pasaron al tornillo. Y tú les veías, papá, Nelly, claro, esto está bien cabrón, papá Nelly. O sea, que esa pendeja... Yo me di cuenta porque cogí uno en la mano y seguí, seguí. Y es que, mira, él cogió uno en la mano y sigue ahí. Y sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento me di cuenta de que le trabajaba, que trabajaba, que trabajó conmigo y trabajaba con ellos. Y desde ese día comienzo a montar lo que hoy es 3, ¿no? O sea, que estuve nueve meses printeando con dos printers nada más. Printeé mil tornillos con dos printers nada más. Me tardé como cerca de seis, siete, ocho meses, algo así. Pero nadie de la familia, nada de mis socios me entendían. Porque, porque como yo le he enseñado a la gente, Dios te pone el sueño a ti y nadie lo entiende. Y está bien que nadie lo entienda porque es que el sueño de ellos es distinto al tuyo. Exactamente. Y tú dices, espérate, yo lo veo. Entonces, pues yo decía, pero este tornillito tiene que venir acompañado de música porque entonces, si yo no hago música con este proyecto, entonces sí me van a decir que estoy loco. Ok, ¿qué hace este tipo printeando mil tornillos? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él que no va para el estudio? ¿Qué hace él que no está atendiendo el negocio de la música? Pero yo lo que no sabía es que yo estaba montando toda una compañía completa, ¿verdad? Cuando yo veo donde mi hija, que estoy ready, le digo, Yeli, esta es mi compañía, se llama Stress Note. Pero papi, esto es lo que va a pasar. Le enseñé, hice música low-fi, pueden ir a Apple, Spotify, Colasco. Y hay música Stress Note, música low-fi para el estrés. O sea, que viene la música con el tornillo. O sea, tú compras el tornillito y a lo mejor en el empaque puede venir que siga un código o algo para que tú vas a hacer la música. Entonces, ¿qué pasa? Que con la música yo suavicé mi idea para ellos. Sí, tú lo que hiciste fue complacer a los que estaban moviendo. A los que estaban diciendo, pues yo voy a hacer música. Ahora, Nelson, yo te voy a decir algo. Si algo definitivamente, brother, yo tengo que admirar de ti dentro de las muchas cualidades, es la paciencia, caballo. O sea, tú montas un negocio, todo el mundo monta un negocio y quiere empezar a cobrar la semana que viene. Y tú montas un negocio y, o sea, en tu mente tú dices, ok, esto va a florecer de aquí a un año, de aquí a dos años. O sea, ¿tú piensas de esa manera o es que tú sigues ahí, ver, a disfrutarlo hasta que se da? No, 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 porque es que este proyecto es especial. Yo sabía que iba a ser bonito. No tan grande como lo que es hoy. O sea, hoy tenemos una patente de un tornillo para el estrés. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le entrego la compañía a mi hija, le digo, mami, nos vamos a ir soldados. Vas a ver. Pero, papi, tranquilo. Papi, pero tú has comprado muchos printers. Tranquila. Vas a ver. Preparamos la página de internet. Preparamos una aplicación de Android y iPhone que no ha salido. Ok. Que es ahí donde vas a escuchar psicólogos, factores, gente positiva hablando de negocio y diferentes cosas encima de la música. Eso no ha salido. Eso viene pronto. Wow. Pero ya está ready. Le entrego el negocio a mi hija. Tú vas a administrar esto y vas a ver. Ese mismo día hice varios videos de Instagram. Se fue viral. Abrimos la tienda ese día y nos fuimos soldados en una semana cuatro veces. Los mil tornillitos que es esto. Terminamos con 200 printers tratando de complacer la demanda que hay. Y ni siquiera hemos sacado el grande. Nelson, esto definitivamente tiene que ser planes de Dios para tu vida. Porque hay gente que tiene inventos buenísimos, que le meten chavos en publicidad, que le pagan influencers. Y tú has venido con los tornillitos, le dan la compañía a tu hija y le dicen, nos vamos y el soldado. Y te vas a soldar cuatro veces. Cuatro veces. En una semana y pico no teníamos forma de cómo fabricar tanto. No hay Bilboa, el de Stresnod. No hay anuncios, no hay comerciales. O sea, lo que hay es el tornillito que la gente lo usa. Javier, por lo de esta manera. Estamos a menos de un por ciento de la capacidad de la compañía. Tenemos la patente. Cada producto que yo me invento lo patentizamos. Porque gracias a Dios me puso la mejor abogada del mundo. Me la puso de casualidad de la vida. Me la puso ahí. Y ella se encargó. Saludos a Mariel. I love you. I love you, Mariel, también, por si acaso. El piso, el tornillo, la mejor firma de Estados Unidos. Estamos protegidos. Y al pasar del tiempo, después de que abrimos la tienda, nos dimos cuenta de que estábamos ayudando a niños con condiciones, gente con estrés, gente con depresión, con tornillos. Sí me dicen que esto es bueno para niños con autismo, con déficit de atención. Es increíble. Niños que tienen problemas del sistema nervioso también. Motoros, de, sabes, es una carpetuna. Las personas que padecen, ¿verdad? Porque tienen el brazo lastimado con esto, ¿tú sabes? Bruta. No, no, yo me imagino que uno está en la casa y pelea con la mujer. Agarra el tornillito. Y uno coge ese tornillito. Y tú dices, mira, ¿tú sabes cuántos problemas matrimoniales se pueden arreglar con el tornillito? ¡Con este! No, pero ha sido, Mariel, ha sido bien grato. De verdad que ha sido, oye, hemos leído un mensaje que nos ha sacado las lágrimas, papi, de madre. Desde que tienen el tornillito, que sus nenas han cambiado. Eso es una cosa increíble, que eso no nos paga nada. Y tenemos, pues, tenemos este, el Pronod, que este es un diseño mío, full. Este va a salir en campo, pero no sale todavía. Tenemos el grande que no ha salido todavía. Estamos perdiendo el tamaño de la mujer. Y tienes un verde fluorescente allí también. Tienes azul, verde, miren esto, miren esto, gente. El filamento era increíble. ¡Jablo, se ve brutal! El grip. Yo le digo Pronod porque cuando hice este diseño, me enfocé a los chamaquitos de gaming. O sea, que cuando están esperando por el juego, el loading, ellos están vacilando con su tornillo. Y sigo inventándome cosas. Y de verdad que el apoyo ha sido muy grande, pero más aún que estemos ayudando a gente. Me llamó un veterano que trabaja con otros veteranos. Sí, que a lo mejor padece de PTSD, que es el síndrome post-traumático de la guerra. Y les ha ayudado. Me sacó las lágrimas, papi. Mira, Nelson, Nelson, yo de verdad te voy a ser bien honesto. Yo siempre, aunque no sea un tipo que habla contigo todos los días, yo observo a la gente. Y hay personas que son motores, otros son anclas y te mantienen quedado. Y las personas como tú son las personas que yo miro para inspirarme. Hay personas que empiezan a echar parante en la vida y han pasado por 20 cosas. Tú te has ido a quiebra, tú has perdido todo que no has tenido para comprar unos pollos en Kentucky. Y te has levantado. Entonces hay gente que puede criticar, puede señalar y puede hablar mierda. Pero nosotros no trabajamos para los que hablan mierda. Nosotros trabajamos, y me refiero a ti en este sentido, para la gente que se puede inspirar. Con tu manera de trabajar, con tu lucha incansable, con tu, oye, con tu medida de fe. Porque estoy seguro que todo el mundo te decía, pero tú estás loco. Pero tú sabes los chavos que hay en la música. Pero qué carajo tú haces en esto. Y tú no dejaste que las voces del exterior se escucharan más fuertes y más claras que la voz de tu interior. Seguiste para adelante. O sea que no estamos hablando gente aquí de un tornillo que es bueno para la salud de mucha gente, para los niños, para los veteranos, para el estrés. Porque detrás de eso está un hombre que viene de un caserío, de estar goceando, de no tener para comprarse unas tenis, y que tuvo visión, y que ha quebrado un negocio y que le ha ido mal el negocio. No es que le ha ido bien en todo, pero él nunca se ha rendido. Y eso es lo que está bien, cabrón. Y eso es lo que yo admiro. Yo te veía en Instagram con el tornillito de estrés. No, yo digo, ¿qué carajo está haciendo Nelson ahora? Gente, tiene una línea de bocinas que están brutales. Tiene un micrófono que está diseñado por uno de los mejores ingenieros de sonido del mundo. O sea, este tipo es el doctor Drey puertorriqueño, cuñeta. Es el doctor Drey puertorriqueño. ¿De qué estamos hablando? ¡Que igual sufre! Papi, de verdad, de verdad, Nelson, estoy bien feliz, caballo. Estoy bien feliz porque es que gente así, brother, es como una inyección. A veces uno está como jodido, como que dudando de uno mismo. Y uno tiene la oportunidad de interactuar con un tipo como tú, que dentro de todo, mire, en la humildad de su casa, porque vamos, no es que es una casita humilde puñeta porque ha trabajado con cojones, pero mire, mire, estoy lleno de printer, que yo me imagino. Cuando tú empezaste a poner el printer ahí, la mujer tuya dijo, Nelson. ¡La la luz! ¡La luz! ¡Nelson, la luz! Pero qué increíble, hermano. Hoy día, ¿cuántos tornillos tú puedes producir? Porque tienes muchos printers, pero yo veo que eso es lento. En mi casa, yo produzco el grande. Ok. Que se va a vender en una pestaña que va a tener la página, que se llama The Nelson Garage. Ok. El tamaño pequeño, que es el tamaño regular, lo hago en la oficina mía, ahí donde está el estudio. Onde mismo está el estudio, ahí mismo tengo los printers. Ahí es el prono. Ah, no, 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 ese todavía no va a salir. Ah, el prono, ese no va a salir. Ese va a hacer aquí. Entonces, poco a poco estamos tratando de, ¿verdad? De no llegar a China a fabricar esto, sino que venga, pues, de las manos de nosotros, de todo tipo mío, ¿me entiendes? Y estamos trabajando siete días. Nelson, la página de The Stress Note, ¿cuál es? Stress Note.com. Stress Note.com, mire, ahí. Ahí, ahí. Stress Note.com. Bueno, yo lo voy a poner en pantalla. Para que usted, porque mire, esto es un regalo brutal para su niño, para su esposo, para... El de San Valentín se fue soldado. Hiciste un tornillo de esa... Blanco y rojo, rojo y blanco. El tornillo para San Valentín lo traje yo desde que nací. Yo lo que estoy buscando es la tuerca, pero el tornillo lo tengo yo aquí. Claro, no es como el de Willer, porque donde toca Willer no nace pelo, ¿entiendes? Dicen que Willer, antes de cantar en El Geno Urbano, tocaba cencerro y cuando le daba la espalda al público, subía las manos y el cencerro seguía sonando. Lo tocaba con las manos abiertas. ¡Papi, de verdad, de verdad, va súper brutal de contento, mano, de estar aquí, de ver esto. Oye, lo más importante es que te lleves el mío firmado por mí. Ah, no, eso va. Mira, yo te voy a dar una idea, caballo. Tú tienes que abrir una página en internet que se llame NelsonIdeas.com y entonces ahí la gente del mundo entero te puede escribir dándote idea de posibles negocios. Si el negocio se hace, esa persona va a tener un porciento de ese negocio y tiene una oportunidad para crecer y desarrollarlo. pero usted simplemente escribe su idea, ese negocio va, la página tiene como un disclaimer donde el negocio no se puede hacer a menos que usted dé la autorización y papi, de momento ya puedes descansar un poquito la cabeza porque es que tú no paras de pensar, te fuiste a ver la guagua BM, que cambie el color y estoy seguro que ya quieres un tornillo que cambie el color. Estamos en eso, tenemos el globin de Dark. Oye, estamos haciendo la bocina Bluetooth de este tamaño, ya sale en Navidad, va a ser una bocina Bluetooth con la bocina aquí todo y vas a poder hacer esto, pero vas a poder escuchar música con la bocinita. Eso lo estoy haciendo con CTM y en Vía de Madrid. ¡Vamos! Por eso es que este tipo es el único que yo le hago un video como este, promocionando las pendejas y no le cobro un peso. Porque es que yo me inspiro aquí. O sea, yo quiero salir ahora a inventar un sorbeto para zurdos. O sea, yo... Yo quiero salir a hacer algo, yo quiero inventarme algo. Pero Nelson es el vivo ejemplo de una persona que no se rinde. Yo creo que tú no sabes quién era Akio Murita. ¿Te suena ese nombre? No. Pues Akio Murita era un tipo así como DJ Nelson. Y Akio Murita dijo, yo nací para ser inventor. Y todo lo que inventaba, papi, le iba mal. Y su último invento, antes de fundar su compañía, fue una olla de hacer arroz. Que lo hacía con unas rodiendas de manera distinta y no vendió nada. Y la gente se reía de él. Sus amigos se burlaban de él. Unos años después, Akio Murita fundó una compañía que se llama Sony. Esa sí sabe cuál es, ¿verdad? Esa sí sabe cuál, ¿verdad? Así que si usted está viendo este video, de aquí a cinco años, no le extrañe que el caballo pelotero salga ahí en Forbes como the first boricuan billionaire. Puñela, porque estamos para mí. Estamos para mí. Oye, no me tiene que dar nada. A mí me da un chiclecito y ya. DJ Nelson en la casa, gente, gracias por ver este video. Vamos a poner la página en pantalla. Coño, apoyen un negocio como este, un negocio precioso, un negocio bonito y un producto que de verdad vale la pena. Es que no hace falta ni que lo compren por apoyar. Porque es un producto tan bueno que hay que comprarlo para tenerlo. Porque todo el mundo sufre de estrés. Así que eso es lo que hay. DJ Nelson, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike y déjame el comentario. Es más, deja comentario y deja para el estrés. No, si quiere hacer un estrés, no, qué sé yo, de llave, Alex, ¿entiendes? Si quiere hacer una chicharra, ¿entiendes? Para apretarlo. Lo que tú quieras y nos vemos en el próximo video.